El rojo de barrio norte vestido de blanco y la bandera en apoyo a Kevin Drobo que la está peleando con su hijita y su familia le mandamos un abrazo a Kevin que está en capital y el tricolor que salía con una camiseta bien tricolor azul roja y blanca la primera era para Mataderos en la segunda centro de Trobo cabezazo de Panchito Suero por arriba de Jané y el 1 a 0 para el local, el rojo se ponía en ventaja, Nuefe de Hernández y Panchito Suero sin pelo lo iban a abrazar sus compañeros, la primera ventaja del encuentro para el local y Rodrigo Merlo quería empatar enseguida, la sacaba Taberigalai por arriba de Travesaño con ese manotazo de derecha insistía del valle y otra vez lo encontraba el arquero campeón enlaceando la pelota adelante de su frente buen remate de piscina y el arquero que se quedaba con la pelota era de Fosenti, el 3 pero del otro equipo estaba Máximo Ibarra intentando por izquierda y otra vez Inigarai con la pelota en un tiempo centro desde la derecha, el cabezazo de Fersen, por arriba del Travesaño la opción para Mataderos de nuevo recupera en la presión alta, le queda a Gonzalo Furquemete ese bombazo al ángulo imposible para cualquier arquero, el 2 a 0 para Mataderos el 9, ya sumaba dos goles en dos partidos se tocaba la panza, saludaba así a su público y con este remate fortísimo por arriba ponía el 2 a 0 para Mataderos, seguían la jugada y esta con un poquito de suerte otra vez para Pocenti que la quiere meter por arriba del arquero, le terminó agarrando el arco pero por muy poquito chance para del valle que saca Fede Hernández como puede de manera esterodoxa vamos a ver uno un poquito más interesante de Fede después sacándola para el segundo tiempo y terminaba así, con Disturio, el primer tiempo, la segunda mitad arrancaba con esta chance que era por derecha, se iba cambiando de frente para izquierda del centro lo iba a encontrar a Rucito Hernández, solo la para y define con un camionazo también para poner el descuento, del valle se acercaba, marcaba el 1 a 2 el equipo de la Rivera, Jonathan Hernández después de pararla de surda le pega muy fuerte en esta, no pudo hacer nada, Tabi que levantaba las manos como diciendo no me roben, pero no había chance para él, el 1 a 2 esta es una chance importante para Portas y la saca Jané hacia un costado buena de morir después probando, pero se le va un poquito alta otra oportunidad para Matadero que quería indiquinar el encuentro poner el 3 a 1 lo más rápido posible porque cada vez que llegaba del valle era poco pero llegaba con mucho peligro una oportunidad casi increíble de Gonzalo Fu teniendo en cuenta el gol que había metido en el primer tiempo, pero no podía ser otra vez Zueiro metiendo centro por derecha, el cabezazo, el travesaño que le dice que no a Matadero, el partido seguía 2 a 1 otra vez Zueiro convirtiéndose en la manija de Matadero, en este caso probó él de lejos, la pelota se iba desviada por muy poquito chance clarita para del valle y no podía cumplir con esa oportunidad otra vez estaba cerca del empate con ese cabezazo llegará esta chance para Matadero, interrumpida por Beto de la Fuente que ya tenía amarilla, la segunda amarilla del árbitro bómero y se va expulsado el número 2 del valle, ex Matadero otra vez Fur probando de fuera del área y era buena la respuesta del 1 de nuevo el número 9 que se mete en este caso por derecha prueba y otra vez el cachetazo de Llané por arriba del travesaño va Totti Fernández que ya estaba en cancha centro-atrás y a lo palermo se acomoda Gonzalo Fur y mete ese cachetazo con el pie derecho de cachetada ya no daba más el 9 ninguno de sus compañeros según nos dijo estaban todos muy cansados, habían corrido era el 3 a 1 y seguían las oportunidades para el rojo que lo ponía contra las cuerdas a del valle pero que daban estas oportunidades de contra para el tricolor y el partido se hacía de ida y vuelta, tenía que acercarse del marcador del valle para tener chance de empatar gran oportunidad después de iniciar en este caso por dos jugadores, por Amirato y por Pul pero el final le daba la razón a Matadero 3 a 1 le ganó del valle en Barrio Norte 2 a 1 e 3 4 a 1 5 a 2 y 4 a 2 4 a 2 4 a 2 Gracias.